Ya tenemos en la línea telefónica al licenciado Pablo Lezama Barrera, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal. Señor consejero, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muy buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Se cortó la llamada. Sí, desafortunadamente. Oye, ya se viene, estamos a casi nueve días de que se haga esta consulta para determinar si es un sí o un no, lo del corredor de Chapultepec, esta consulta que no sé si vaya a ser vinculatoria o de qué manera se vaya a realizar, pero lo fundamental es que faltan nueve días. ¿Ya se puso a disposición de ustedes los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta consulta? Pues mira, Eduardo, yo la verdad es que no estoy completamente al tanto de si ya se hizo el depósito. No, lo que sí sé es que ya está autorizado. De manera que, pero además ya el gasto ya está prácticamente hecho, los recursos han circulado, los DVDs y los trípticos están llegando ya a cada uno de los domicilios de la delegación Cuauhtémoc. De manera que la consulta va... ¿Esos DVDs y es información para que los ciudadanos tengamos elementos para la toma de decisión? Efectivamente, se trata de material que contiene información relativa a los argumentos a favor y en contra de la realización o no del corredor cultural Chapultepec, Zona Rosa. Y entonces, pues lo que hizo el Instituto Electoral del Distrito Federal o lo que tratamos de hacer es garantizar el derecho de acceso a la información de cada uno de los ciudadanos y ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc. Y en ese sentido es que hicimos llegar o estamos haciendo llegar pues una serie de información que contiene lo que la gente tiene que saber para poder emitir una opinión bien informada. Se están haciendo, tengo entendido, conferencias para que grupos como Morena que están en contra pidiendo el no y aquellos que piden el sí puedan confrontar las ideas. ¿Cómo lo están difundiendo ustedes? Bueno, nosotros lo que hicimos fue generar un par de grupos con los que tendríamos interlocución. Cinco propietarios, cinco personas propietarias, cinco personas suplentes por cada uno de estos grupos ya sea del sí o del no, y estamos organizando, bueno, pues les dimos el espacio en un tríptico que nosotros mandamos a producir y que estamos repartiendo, te decía, en cada uno de los ciento, alrededor de ciento ochenta mil hogares que existen en la delegación Cuauhtémoc. Este DVD que también hicimos con estas personas, intervinieron en los espacios que se decidieron que habría en este DVD, cada posición tuvo alrededor de quince minutos para expresar sus argumentos y también se hacen llegar a los domicilios de la delegación Cuauhtémoc. Generamos spots en radio que se transmitirán en radio y televisión con los espacios con los que cuenta el Instituto Electoral del Distrito Federal, de manera que estamos generando estos espacios con los que tenemos interlocución. La materia de las consultas de participación ciudadana difieren de la materia electoral en muchos sentidos, es decir, hay una serie de prohibiciones en materia electoral que no existen en materia de participación ciudadana y en ese sentido no podríamos decir que existen los mismos impedimentos para hacer propaganda que ocurren cuando existen las campañas electorales. O sea que cualquier persona o partido o el mismo gobierno del Instituto Federal podría participar a favor del sí o del no haciendo promoción? Efectivamente, al no existir prohibición, por principio constitucional, las personas tienen permitido hacer todo aquello que no les está prohibido. Entonces, pues claro que en ejercicio de la libertad de expresión toda la ciudadanía tiene derecho a expresarse a favor o en contra del corredor cultural de Chapultepec Zona Rosa. Lo que nosotros hacemos es un esfuerzo, precisamente para emparejar el piso o la equidad en la contienda, de garantizar, por ejemplo, podríamos decir que las personas que están a favor del sí, al ser una posición gubernamental, pues quizá podríamos decir que tendrían mayores posibilidades de generar información y de difundirla. ¿Qué hacemos nosotros? Si los vecinos son quienes están en contra de la realización del corredor, un grupo de vecinos, pues les permitimos, nosotros absorbemos ese gasto a cuenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y entonces podemos difundir propaganda y sus argumentos con cargo a nuestro presupuesto. Y abrirles también los espacios en los medios de comunicación para que pudieran en un momento determinado expresar y que sean escuchados. Esta consulta, ¿quiénes podrán participar en la consulta? ¿Quiénes podrán ir a decir sí o no? Pueden participar todas las personas que tengan credencial para votar con domicilio en la delegación cuauhtémoc. O sea, ¿no podrán venir de Coyoacán o Iztapalapa a querer participar y decir sí o no? No, solamente pueden participar las personas que viven en la delegación cuauhtémoc y que encuentran además con credencial para votar con domicilio en esa demarcación. Que en un momento determinado serían los directamente afectados, pero aquellas personas que viven fuera de las delegaciones y que transitan también por la zona también van a ser afectados. ¿Ellos no podrán ser escuchados? Pues no podrán ser escuchados en ejercicio de su libertad de expresión, como decíamos, pero no podrán participar en el ejercicio de consulta porque la ley así lo dispone. Bueno, qué bueno que me preguntas esto, Eduardo, porque es un tema que ha estado en mucha discusión. La ley de participación ciudadana del Distrito Federal nos obliga a organizar la consulta a quien nos la pide. Entonces, si nos la piden los comités de las colonias, como sucedió en la Roma, en la Roma Norte 1, 2 y 3, igual que en la Condesa, pues nosotros, si se cumplen los requisitos legales, tendríamos que estar obligados a realizarla ahí. Pero hay un órgano también que se llama el Consejo Delegacional, el Consejo Ciudadano Delegacional, que también nos solicitó la realización de esta consulta y también cumplió con los requisitos legales para que nosotros lo lleváramos a cabo. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar a lo que nos pide el órgano facultado para exigirnos la realización de una consulta. Quiero decirte que si hubieran venido otros comités ciudadanos de otras colonias y de otras delegaciones a solicitarlo, e igualmente cumplían con los requisitos legales para hacerlo, nosotros hubiéramos estado obligados también a realizarla en todos esos ámbitos que se solicitaron. La diferencia aquí radica en que fue el Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc quien la solicitó y, en consecuencia, nosotros estamos obligados a organizarla en ese espacio y en ningún espacio más y en ningún espacio menos. La ley no nos lo permite. O sea, nosotros actuamos de acuerdo a lo que la ley nos plantea. Ahí esa petición de los ciudadanos. ¿Cuánto nos va a costar a los ciudadanos esta consulta? Entre cuatro y medio y cinco millones de pesos, más o menos. Bueno, pero mientras nos reeditúe la certeza de lo que se va a hacer, no es tan costoso y tan caro como parece. Pablo Lezama Barrera, ¿qué día va a ser que se realice la consulta? ¿De qué hora a qué hora? ¿Y cuál va a ser el método de participación? Es el 6 de diciembre. ¿Va a ser el domingo? Es domingo, 6 de diciembre. Las mesas de receptoras de opinión estarán funcionando a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y la forma de participar es con la credencial para votar. Se llega uno al lugar en donde estará colocada la mesa receptora de opinión y ahí entregará a los funcionarios del Instituto Electoral del Instituto Federal o más bien a los funcionarios de las mesas receptoras de opinión una boleta para participar. Ahí se cruza la boleta, se deposita en una urna, como sucede en los procesos electorales. Y posteriormente, bueno, ya habrán remitido su opinión, se les marcará el dedo con tinta indeleble y finalmente, bueno, pues ya habrán participado. Los resultados, pues los empezaremos a generar por ahí de las 11 de la noche. ¿El mismo día? Y el mismo día y, bueno, pues ya podremos estar en posibilidad de saber qué es lo que pasa con este ejercicio. Pues bien, ahí está toda la información, licenciado Pablo Lezama Barrera. Yo te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y, por último, ¿algún mensaje que quieras darle a los ciudadanos que van a participar en esta consulta? Pues agradeciéndote el espacio, Eduardo, invitar a toda la ciudadanía de la Delegación Cuauhtémoc a que participen en este ejercicio. Es la primera vez que se realiza en la Ciudad de México un ejercicio de esta naturaleza. Es una buena oportunidad para hacer valer nuestra opinión, ya sea que estén a favor o en contra de la realización del Corredor Cultural Chocultepec, Zona Rosa. Y aquí es muy importante la participación porque frente a una posición gubernamental tenemos la oportunidad de manifestar, estar a favor o en contra y entonces decidir si se realizará o no este proyecto. Que sin lugar a dudas va a afectar a todos los ciudadanos, ya sea que se haga o que no se haga. Siempre hay un contrasentido en este tipo de obras. Licenciado Pablo Lezama, te agradezco muchísimo. Nos pusiste en contexto cuáles son las obligaciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y cuáles son las obligaciones que tenemos también y los derechos los ciudadanos. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por el espacio y un saludo.